sino para los que ya se han preparado y continúan preparándose para ese gran encuentro que vamos a tener pronto allá en la cruz de los cielos. Antes de estudiar un poco la Palabra de Dios con ustedes, quisiera ver si la gripe que traigo me deja tener un alabanza para honrar, honrar y gloria en el teórico. Si escuchan algo raro, ya ustedes saben. Oídos sonidos. 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 solo en Cristo Jesús podemos encontrar la victoria y alcanzar la meta final amado Padre tu Dios que estás en los cielos te damos gracias una vez más por permitir que podamos estar en tu casa adorando y glorificando te damos gracias Señor porque las primeras horas que nos hacen recordar que eres nuestro creador estamos en el lugar más apropiado haciéndolo suplicamos que al abrir tu palabra tu Espíritu Santo pueda ser quien le diga a todos y nosotros como hijos tuyos estemos preparados para decidir lo que nos traes en esta noche en el nombre de Jesús amén el libro de Hebreos capítulo 10 verso 37 lo que fue nuestra lectura bíblica nos dice y aún un poquito más y el que ha de venir ¿qué? vendrá y no tardará hermanos Cristo viene pronto si ustedes analizan si ustedes analizan las profecías nos indican que nuestro amado Jesús estaba cerca a la tierra de lo que nosotros estamos pensando si nosotros analizamos el libro de San Mateo capítulo 24 a respuesta a unas preguntas que hicieron los discípulos Jesús Jesús describió detalladamente todo lo que iba a acontecer cuando se esté aproximando él a la tierra y si ustedes analizan van a ver que ahí dice que va a haber guerras rumores de guerras pestilencias terremotos en diferentes lugares hambre guerras lucharán reino contra reino nación contra naciones y todo esto ahí dice al final que será principio de dolores porque a la mitad del capítulo 26 del libro de San Mateo muestra otras cosas que van a ocurrir ya cuando la gracia esté por concluir y aún después de la conclusión del cierre de la gracia o sea que estos principios de dolores que nosotros estamos imaginando es para que nosotros vayamos haciendo nuestra preparación porque nuestra redención está así y otra señal importante que Jesús le dio a los discípulos es la que encontramos en el libro de Lucas capítulo 17 Lucas capítulo 17 del 26 al 31 dice Jesús detalla que los días antes de venir por segunda vez la tierra va a estar en dos condiciones dice que va a ser como en los días de Noé y también como cuáles días y como en los días de Noé si nosotros analizamos la humanidad en nuestros días estamos como en los días de Noé en Génesis capítulo 6 un breve detalle un breve unos dos versículos Génesis capítulo 6 a partir del verso 5 nos dice y el Señor vio que la maldad de los hombres como era la tierra era grande era mucha y todo el signo del pensamiento del corazón era de continuo solamente aquel alma o sea que ellos en sus dentes pensaban hacer cosas malas y por eso que ellos hacían cosas malas porque de la abundancia del corazón de la mente que habla que habla la boca y eso mismo actúa eso mismo hace por eso que Jesús también dice que no puede un árbol bueno dar que frutos malos ni un árbol malo dar que frutos buenos porque depende de lo que yo me alimente depende de lo que yo soy eso que voy a dar o sea que si yo mi vida la alimento todo el tiempo de la palabra de Dios que va a salir de mi boca es a los demás palabra de Dios amén gloria a Dios amén pero si yo mi mente las cinco avenidas del alma la alimento con otras cosas que va a salir de mis labios esas otras cosas y por eso que toda esa oralidad en los días de Noé su pensamiento era hacer cosas malas y por eso ellos hacían cosas malas y el verso seis dice y el Señor le pesó haber hecho al hombre sobre la tierra y le dolió en su corazón y el verso siete dice y el Señor dice rearé de la tierra a los hombres que he creado desde la bestia hasta el vestir desde las aves del cielo porque me pesa haberlos creado es triste escuchar de los labios de Dios pronunciar estas palabras que le pesó en su corazón en su mente haber creado al hombre después de haberlo creado con tanto amor después de haberlo creado con tanta delicadeza ese sexto día ustedes saben que Dios se detuvo al sexto día se agachó a construir o a crear esa pareja hermosa pero más adelante mira que Dios dice analizando en nuestros países cómo está la situación cada día la vida vale menos y menos de donde yo vengo de donde soy República Dominicana los que han visitado y no son las República Dominicana casi todos Centroamérica Suramérica y todo el Caribe por quitarle una simple sencillez a una persona la vida anteriormente si le quitaban las cosas pero hoy en día matar a una persona es como si yo fuera a una carnicería pedirle al carnicero ese pollo que está ahí lo maten y me lo impagen para llevarlo así cuesta la vida en nuestros días no dice Cristo que serán como en los días de Noé no era la condición de los días de Noé en esta que nosotros hoy en día estamos mirando claro que si hermanos y también no solo Jesús dijo que serían como en los días de Noé sino él también dijo que la humanidad se iba a encontrar antes de él venir en gloria como en los días de Sodoma y Gomorra si nosotros vamos hermanos al libro de Génesis capítulo 19 pero vamos a leer unos cuatro versículos y ustedes van a ver cómo estaba esta ciudad y la vamos a comparar cómo está la humanidad hoy en día Génesis capítulo 19 verso 4 nos dice pero antes de que se acostaran los hombres de Sodoma todo el pueblo desde el más joven hasta el más viejo se acercaron hacia dónde a la casa de quién desde el más joven hasta qué cuál podría ser el más joven de esas personas que fueron allá a la casa de los que nosotros sabemos a qué fueron a ser cuál podría ser el más joven podría ser un niño de pecho que lo llevaron cargado podría ser un adolescente de unos 5 o 6 años porque aquí dice que desde el más joven se supone de esa ciudad hasta el más viejo fueron a la casa de Lot y dice el verso 5 llamaron a Lot y le dijeron dónde están los varones que vinieron a ti esta noche sácalos para que lo conozcamos será que yo quería que se lo presente yo soy un hermano de tal mucho gusto placer nosotros sabemos que no es el conocer que aquí ellos querían hacer con estos varones y el verso 6 dice entonces Lot salió a ellos a la puerta y se cerró la puerta atrás y les digo os ruego hermanos que no hagáis tal mal qué mal hay en que ellos quieran conocer a una persona pero no sabía qué tipo de conocimiento ellos querían tener con estos varones y el verso 8 el verso 8 dice tengo dos hijas que no han conocido varones las sacaré afuera hacer con ellas lo que os bien parezca solo que no hay nada a estos dos hombres ya que vinieron a la sombra de mi tejado nosotros vemos cuál era el tipo de conocimiento que estas personas querían tener con estos varones y la Biblia dice que desde el más viejo hasta el más joven fueron con la misma intención a esa casa hacer lo que pedían hacer con estos varones yo les pregunto para un niño de 5 4 3 o 6 7 8 años tener esta mente que tenían las personas adultas de hacer las mismas cosas no sería porque fueron educados con esas mismas perversidades que ellos porque es difícil que en un hogar en un hogar que se practique las cosas correctas el más joven de este hogar quieras practicar estas cosas que Dios aborrecía prácticamente pero no solo esto hermano nosotros como vivimos en este país y no solo en este país sino en diferentes muchos países ha recorrido prácticamente la aceptación de lo que tú y yo sabemos que es permitido legalmente que dos hombres contraigan matrimonio y que dos mujeres contraigan matrimonio y no solo eso lo terrible es hermanos que a esta pareja de hombre como a esta pareja de mujer se le ha dado el derecho de que ellos puedan adoptar niños lo mismo que ocurría en Sodoma y Gomorra porque para que ese joven como dice la biblia fuera a la casa de Lot a querer vivir con estos varones era porque ellos fueron criados en un hogar de una pareja de un hombre con hombres o mujer con mujer donde ellos iban a aprender estas cosas en ese hogar donde se había probado legalmente en esa ciudad la pareja de un hombre con un hombre y de una mujer con una mujer no estamos nosotros mirando esto hoy en día lo mismo hermanos Cristo ya está a la puerta el tiempo que nos resta en esta tierra para nosotros es reparación hermanos y de buscar aquellas personas que están en el estado de Dios que se salvarán y Dios está esperando que tú y yo vayamos porque el tiempo se está terminando ya todo se ha cumplido porque estas dos profecías que Jesús dictaminó que se iban a cumplir antes de venir en gloria la vemos cumplida prácticamente casi en todos los países del mundo han aceptado la aprobación del matrimonio en el mismo sexo ahora es pecado o no no pecado contra la ley que tú prediques que eso está mal ante Dios difícilmente una persona hermanos que tenga un buen cargo en el gobierno en cualquier lugar se atreva a agarrar un micrófono a alta voz y gritar que Cristo aborrece esta calumniión no nos ha llamado el Señor para nosotros gritar a voz en cuello todas estas abominaciones no fue jornada sanín y me diciéndole de aquí a 40 días si no se arrepiente van a ser destruidos no nos ha dado Dios este mismo mensaje a nosotros que si la humanidad no se arrepiente si allá el congreso el presidente no se arrepiente muy pronto también va a tener que ser destruido nosotros como hijos de Dios Dios ha depositado en nosotros un mensaje especial es el mensaje que va a dar el toque final a la humanidad el mensaje de los tres años y vi volar por el cielo a otro ángel que tenía que evangelio el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones de la tierra a toda nación tribu lengua el pueblo diciendo a vos bajita a gran voz temer a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio que ha llegado y adorar aquel quien hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas estamos nosotros a alta voz predicando este evangelio eterno hermanos es el evangelio que va a dividir en la humanidad en dos partes en los que quieren aceptar el evangelio y vivir eternamente con Cristo Jesús y los que digan abiertamente no queremos aceptar el evangelio y perderse eternamente sin el Señor por eso es que el evangelio es eterno hermano porque si yo lo acepto y lo guardo en mi corazón que voy a recibir pide eterna pero si no lo acepto y lo rechazo que voy a recibir también muerte eterna esto va a determinar lo que la humanidad su decisión final va a hacer va a tomar hermano habla de predicación vio lo que pasó en los demás pasados en México se aprobó la ley que si usted predica en cualquier lugar público toca la puerta de una casa para predicar y eso no es nada eso no es nada en Dinamarca fue aprobado el año pasado que por obligación si una pareja de homosexual quiere ir a X iglesia para que los casen la iglesia tiene que casar o sea que las personas los de la iglesia allá en ese lugar se la van a ver terrible pero es mejor estar de parte de Dios antes que de los hombres e incluso hermanos ya hay iglesias totalmente adventistas completamente homosexual completamente homosexual y no hermanos nosotros debemos de tener claro hermanos que Jesús dice que el reino de los cielos va a ser como 10 virgen el que tomaron que sus rampas pero 5 que eran prudentes o fatuas y 5 eran que insensatas o sea no nos debemos sorprender estas cosas porque dentro de lo que están esperando a Dios porque las fatuas donde estaban en la casa donde estaban también las prudentes esperando a Dios o sea de que esto nos indica hermanos que ya se está dividiendo en las fatuas más que los mentes yo llego a tocar un poquito con eso ya estamos terminando pero la pregunta es la siguiente si ya todo esto se ha cumplido se ha cumplido ¿por qué Cristo no ha venido? Cristo no ha venido hermanos por muchas razones pero yo tengo dos aquí si nosotros vamos al libro de segunda de Pedro capítulo 3 verso 10 segunda de Pedro 3 9 perdón segunda de Pedro 3 9 dice el Señor no demora en cumplir que su promesa como algunos las piensan tener importar danza sino que eres paciente para con ¿quién? para con nosotros no queriendo que ninguno ¿qué? perezca sino que todos procedan ¿a qué? al arrepentimiento es el llamado especial hermano donde Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento no lo aplicaría a la iglesia porque lo que estamos aquí ¿cómo estamos? estamos arrepentidos estamos arrepentidos de las cosas que hacíamos en el mundo antes nos arrepentimos y entregamos nuestra vida a Dios ahora ¿cómo Dios va a hacer que esas personas se arrepientan por medio de nosotros? y por eso Dios Cristo Jesús sabe que hay personas que están deseosos de que alguien vaya y le explique su palabra y muchas veces nosotros tristemente nos sentimos a veces tan cómodos que difícilmente salimos a hacer obras misioneras pero hacer obras misioneras de verdad de yo salir y a la persona que yo me encuentro tocar en la casa preguntarle preguntarle si me gustaría recibir algún estudio bíblico conmigo o sea predicar el evangelio de verdad no salir por salir y por cumplir no amén amén que yo sienta que yo estoy cumpliendo con la misión que Dios me ha dado porque él nos dijo a todos ir y predicar el evangelio a todo el mundo y hacer discípulos la segunda razón el mal ya entrando en la parte final la encontramos en el libro de Apocalipsis y esa nos toca a nosotros capítulo 3 perdón capítulo 7 del 1 al 3 Cristo no ha venido a Apocalipsis 7 del 1 al 3 después de esto vi a cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángeles de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni el mar ni sobre ningún árbol verso 2 entonces vi a otro ángel que subía con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los ángeles que habían recibido el poder de dañar la tierra y el mar y le digo no dañéis la tierra ni el mar ni sus árboles hasta que hallamos se llaman sus frentes ¿a quiénes? a los cielos de Dios vivo hermano Cristo no ha venido hermano porque hay muchos de los que han entregado sus corazones a él que no hemos recibido el sello de Dios porque la orden fue que se le dio el ángel detente porque todavía no ¿no qué? no se ha sellado en su frente ¿a quiénes? a los siervos de Dios porque somos siervos de Dios Dios está sellando su pueblo hay muchas personas del pueblo de Dios que están selladas hay muchas personas del pueblo de Dios que están siendo selladas y hay muchas personas del pueblo de Dios que Dios le está llamando a que entreguen su vida por completa a él se desliguen del mundo para que puedan recibir su sello y muchas veces decimos ah no nos detenemos ah que el sello es el sábado hermano el sábado es parte del sello pero no el sello de Dios porque en el edad de Juárez dicen en el evento de los últimos días que hay muchos que guardan el sábado y no van a hacer sellado entonces si guardan el sábado y no van a hacer sellado entonces quiere decir que no solo es el sábado ahora ella dice que el sello de Dios es un afianciamiento a la verdad tanto intelectual como espiritual de tal modo que los que son sellados son incomovibles o sea hermano que no solo es el sábado es la palabra de Dios concreto si yo agarro su palabra y agarro mi corazón hermano en nombre de Jesús nada me va a conmover y ya en los finales hermanos nosotros sabemos que las 10 vírgenes todas que pasó con ellas todas se durmieron quiere decir aunque yo no lo quiera aceptar que yo estoy ¿qué? estoy durmiendo pero lo malo el malo no está en dormir porque si yo duermo y estoy como las 5 que están preparadas ¿qué va a pasar conmigo cuando se escuche la voz? voy a despertar pero ¿qué? preparado pero feos o feas van a estar esas vírgenes que están durmiendo actualmente pero sin estar ¿qué? preparadas pero Dios no quiere hermanos ya al final que nosotros seamos de las vírgenes fatuas Dios no quiere que seamos de las vírgenes fatuas pero tampoco Él quiere que seamos de las vírgenes prudentes pero para yo ser fatua mejor prefiero ser ¿qué? prudente ahora ¿qué Dios quiere que nosotros seamos? última cita la encontramos en el libro de Lucas capítulo 2 el Señor quiere que tú y yo seamos de lo que den el grito de alarma es aquí ¿qué? el esposo salir a recibir porque ese que dio el grito es aquí el esposo salir a recibir ¿qué quiere decir que estaba aquí todo el tiempo? atento vigilando a la venida del esposo y cuando Dios la voz de alarma ¿qué pasó con las vírgenes? todas despertaron para irse a las fiestas de boda en el libro en el libro de Lucas capítulo 12 de tesillas versos 35 y adelante nos dice está esté ceñida vuestra cintura Lucas 12 35 esté ceñida vuestra cintura y vuestra lámpara ¿qué? encendidas encendidas el verso 6 36 y vosotros sé semejante a hombres que guardan que su señor vuelva ¿de dónde? de la boda para abrirle tan pronto cuanto él llegue y llame y el verso 37 mira el consejo que nos dice Jesús dichosos o sea bienaventurados felices los siervos a quienes el señor encuentre velando ¿cuándo el qué? ¿cuándo el vuelva? ¿cómo es que Dios quiere encontrarlo hermano? velando vamos a ser bienaventurados dichosos dichosos los siervos a quienes el señor encuentre velando cuando él vuelva os aseguro que se señirá lo invitará y se y se sentará a la mesa y vendré a servirle el verso 38 aunque venga al mediodía a la medianoche o en la madrugada dichosos sois si el señor así lo haya sin embargo saber esto si el padre de esta familia supiera que hora debe ir el ladrón vendría y no ver las líneas a olvidar su casa vosotros también está preparado porque el hijo del hombre vendrá a la hora que nosotros nos estamos esperando hermanos nosotros sabemos que ya todo se está cumpliendo todo se ha cumplido no dejemos nuestra preparación al final hermanos vayámonos preparándonos ya porque en cualquier momento podemos escuchar o sea ni el esposo salir a recibir yo quisiera finalizar con un cap cuando el tiempo no sea más y nosotros como hijos de Dios vayamos ya hermanos tomando estos caminos en cosas serias porque los tiempos ya se acaban no sé si está por ahí cuando el tiempo no sea más para que